Muy buenas a todos amantes de lo electrónico, estamos por aquí en esta segunda partida, esta es la primera partida que juego solo, esta es la segunda partida que juego en estas nuevas, como decirlo, grieta del invocador con las torres y demás, voy a ir corriendo para allá mientras os enseño por aquí tenéis las nuevas torres, estáis viendo como se están formando las placas alrededor en esta animación bastante chula, ya sabéis que cada una de las placas tiene mil de vida cada una y que se caer al minuto 14, cuando tiras una placa te da oro, la torre sola da menos oro pero la torre con las placas da en total más oro de lo que daba antes, esto es uno de los cambios que nos podemos encontrar en la pretemporada, por lo que he probado tengo la sensación de que en solo queue esto va a hacer que a partir del minuto 14 todo se mueva bastante rápido, estáis viendo por aquí como hay un poquito de acción, no me va a meter tampoco mucho, no sé si ha tirado el flash el amigo Rumble, no, parece ser que no, el Rumble Rammus, y poco más, las placas duran poco pero creo que es lo que se intenta, que se tiren una o dos placas por, digamos, embestida, digámoslo así, que por embestida te lleves una o dos placas, no es que duren infinito, sino que no puedas tirarlas todas de golpe, ¿vale? tiene mecanismos como que si hay mucha gente, muchos enemigos alrededor de la torre, la torre es más dura, pero la idea es que es eso, si va a hacer un gank satisfactorio, rollo con un TP o algo abajo, no te la lleves, sino quizás la segunda vez que lo haga así, pero la primera no, ¿vale? esa es la, en resumen, esa es la intención, tengo por aquí abajo, vale, ok, ya estoy viendo lo que tengo por aquí abajo, yo creía, yo creía que el amigo Pike iba con escudito, vale, me has fallado y ahora, pues le voy a dar el tirito aquí, maestro, a quien quiera de los dos, ¿quién quiere? ¿quieres tú? ¿lo quieres tú, Riven? ¿lo quieres tú, yo te lo doy? ¿o lo quieres tú? pues tú, a mí me da igual yo lo te esquivo y no pasa nada entonces eso, la teoría es que la fase de líneas dure algo más, no sé si va a ser, si es algo más, se va a notar, no se va a notar, o cómo va a ser ¡Epa! vaya, que ha subido nivel que te calles ¡Epa! ¡No! ¡Qué mala suerte, que no voy a poner un ward! ahora en el otro sitio Miss Fortune, ¿puedes poner tu ward aquí? no sé si lo tienes, pero bueno tiene pinta de que no un poquito exagerado eso, ¿no? va vale, tengo poco maná tengo poco maná y este tiene bastante maná vale bueno farmea como puedas yo me quedo un latillo a ver si no sé si va a intentar dejar la kill pero más que claro, se activa con la ulti se activa y tal, pero bueno, es este diferente vale, perfecto a dejar un poquito dame el favor tengo full vida y el otro no pega, pega, pega los minions pega los minions querida Miss Fortune hemos conseguido la primera sangre ¿te quieres callar un rato, por favor? oh, que está Warwick también no, aquí ya de aquí sí que no me libro bueno, se la lleva Warwick se la lleva Warwick no pacha nada chavales vámonos pero pega los minions pega los minions ahí está a ver si me tengo que llegar aquí estáis viendo las placas todavía están 5 5 penas están tocadas vete a base vete, vete a base compañera claro si es que eres más tonto que mis huevos ahora por gilipo por tontito es que encima eres tontito un tontito chavales un tontito que se queda con 150 de vida pues porque le apetece un tontito se han ido estos ¿no? vale pues nada pues yo ahora me quedo aquí voy a guardar por aquí 20 Miss Fortune hazme compañía hazme compañía Miss Fortune voy a dar un poquito de volumen porque tienes que tener en pinta que no se escucha nada bueno, creo que tengo que dar la música y tal y tal Pascual y tal y cual viene Lissandra venga a ver a ver que hace Lissandra Lissandra yo estoy aquí para lo que quieras me mataba sin arriba creo que no sé si entiendo para ser listo o eso se está estompeando contra la torre ha matado al ser curioso no esto por aquí ahí me he equivocado yo tendría que haber estado más adentro sí, 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 sí my fault sí, sí, sí estoy aquí contigo Lissandra te lo digo ya y aquí pues se llevo yo una placa placa, placa el farmeo de fortune bueno lo que puede lo que puede vamos a ir una buena hostia al amigo uy el Sion ese nos hace el carrito vale viene otra hora de minions me sube otra vez la Q yo la E no me la voy a subir todavía ahí están ¿quieres pegarle? ¿quieres pegarle a los minions? tienen un guard de control ahí ok Lissandra que se ha vuelto a morir yo creo que si nos ponemos agresivos le matamos vamos si es que no tiene vida bueno es que no sé dónde está Warwick quieto fiera pero es que no sé dónde está Warwick no 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 vale flaseado por ahí se han llevado dos placas en medio se ha llevado el Cloud Trick o sea que fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí no 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 fuck puta mierda ay señor mira que era fácil bueno pues se lleva también el orito el señor Draven no se muere ah no se muere si se murió era fácil de esquivar y te lo comiste igual que me pillo y si fijado pues me voy a pillar me voy a pillar esto por aquí me voy a pillar las botas porque si no las tengo apañadas yo se han llevado solo una placa y aquí está peleando se murió debería morirse ¿no? si se murió vale ok y Lissandra ha vuelto a morir tres veces si se ha vuelto a morir vale ok a ver como lo apañamos porque están ahí como de repente ha aparecido el pike en top no sé muy bien cuál es el motivo a ver si se acerca el pike all in eh mi fortune vale el pike está ahora en medio a ver si lo matamos no tienes la ulti sí que la tienes vale está apareciendo la Lissandra pusea 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 vale vale pégale ahí está bueno te la he llevado un poquito de esa manera también te digo con pitrueno sí, sí, sí le pego le pego no no ves cada vez aguanta más veis como la segunda placa ha tardado en caer más que la primera y esta ya está tardando bastante más también o sea estamos pegándole pero va con tranquilidad y bueno la hemos perdido toda la primera torre de medio vámonos de aquí vámonos 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 está veniendo Diana Diana con Min yo voy a coger esto que me sirve para cualquiera de las tres cosas que quiero hacer y voy bajando bueno nos hemos llevado tres placas de aquí habéis visto como a medida que nos llevábamos se hacía como más turi y demás Diana mientras tanto se ha llevado la torre de medio porque Lissandra tiene algún tipo de problema y no ha hecho mucho vaya no sé tampoco cómo es el duelo a lo mejor es difícil para Lissandra es un poco broma pero pero bueno porque la verdad es que los roms estos que ha hecho han estado bastante bien creo que debería irme de aquí porque creo que voy a tener compañía en breve no 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 vale estamos cubiertos podemos avanzar un poquillo más yo me voy a subir ahora así que me subo la esto bueno esto bueno esta es bastante buena cuidado porque tenemos compañía por aquí voy a esto se lo tiro a este señor se lo va a matar pero bueno ah pues no no pero 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 vete 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 miss fortune aunque tengas la ulti aunque tengas la ulti miss fortune vete oh buenísima esa buenísima buenísima esa se murió es bastante malo este señor este también está muerto este también está muerto pero todavía no lo sabe ah bah buenísima aquí Lissandra la verdad es que Lissandra aquí lo ha hecho bastante bien vete 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 ah no te puedo curar no te puedo curar si te puedo matar pero no te puedo curar se murió se murió se murió se murió se murió vale creo que frase hay un poquito más de por hacerme el chulo pero está muerto y esta torre debería caer ah mira se indica aquí hashtag GTT outer torre platin 2 de 5 vale ok y se ha dado una arriba porque se habrá pasado de listo pero pega de la torre si ahí está vale esta torre debería caer ahora la verdad no hace falta que flasés compañera tampoco tiene tanto daño pero bueno me voy bueno puedo ejecutar claro pueden ejecutar tengo un poco maná pero es que no me fío de dejar a la fortuna sola bueno tengo botas 5 si no llego a tiempo pues pues yo que sé crack que abrazo un poquito torre no le pasa nada vete 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 ahí está muy bien no 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 quería hacer esto de primer item para picar un poquito quería picar un poquito tienes a Diana detrás ten cuidado con ten cuidado Miss Fortune te van a enviolinar vamos corre y yo debería cambiar esto pero soy retrasado vale nuestra Diana en principio ah ya estamos en minuto 14 ya han caído las placas como estáis viendo creo que en solo que uno de las placas va a ser una especie de minijuego vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí bueno no espera que está viniendo se va a lanzar se va a lanzar se va a lanzar ay si soy tonto ¿qué hago? poniendo dos guardas que como no estoy acostumbrado a jugar en esta pochichón oh que bien lo ha robado bueno no lo vamos a poder coger pero que bien ah si 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 que lo he cogido si oye podemos por favor si están los otros dos peleando por ahí pelearnos nosotros ah vale está el otro haciendo su trabajo perfecto esta torre es nuestra Miss Fortune avanza cariño venga lo que yo no sabía es que la torre se queda según la vida que le hayamos dejado a las estas yo pensaba que cuando se caía la placa cuando se caían las placas se la tomo por saco pero pero pégale pero pégale madre mía lo que yo pensaba es que la la torre tenía una vida de 5000 una vez tiradas las placas y no la torre tiene un total de vida de 5000 y está compuesto por 5 placas que lo protegen ya está entonces la cosa cambia la cosa cambia un poquillo porque nada más tirar las 5 placas tira la torre la la cuando tiras la placa 1 la última ya ya está se ha terminado la la historia yo pensaba que no yo pensaba que era que era diferente esto por aquí bueno i'm done pues sí un poquito sí esta don compañera your ulti are useful don't worry me está tilteando pues vete a jugar el hello kitty al like que quieres que te diga me está tilteando mi fortune la torre mi fortune ahí está todo el mundo arriba pues no mi fortune vamos a hacer una cosa vamos a ir aquí a por esto vale vale dragones solo solo nos hemos hecho uno para que quería deciros que ahora salen cada 5 minutos voy a ir a top porque estoy viendo que si nadie va a top se van a llevar esta torre también se la van a llevar también aunque vaya a top pero bueno no pasa nada no pasa nada chavales dale claro que si lisandra dale ahí os pitreno ahí está vamos vamos ahí avanza lisandra ha muerto otra vez porque bueno ya sabes cosas de la vida ahora mismo no tenemos visión por aquí voy a intentar poner un poquillo estoy metiendo un poquito en la boca del lobo mira aquí hay algo no tenemos visión da igual le da un poquito igual a mi fortune aunque no haya visión la verdad vamos a tirar el heraldo hemos tirado el heraldito yo mismo por ahí no me voy a meter como comprenderá mi amiga ahora mismo si que me puedo meter por aquí y ya ha tirado la ulti entonces no hay mucho problema voy a intentar guardear un poquito por esta zona y ya controlo un poco esta parte y voy a intentar controlar poniendo un guard aquí está bien hemos matado al ah no no ah si 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 hemos matado al amigo aquí está es que seguía apareciendo el oro y era como que raro seguía apareciendo el oro bueno más o menos tenemos controlado el asunto vale porque tenemos de estos tres wards por aquí seguro que hay mejores sitios donde ponerlo bueno está quitando por ahí el otro muchacho no me puedo acercar porque uff espérate que están yendo a por el warwick warwick es la alisandra del otro equipo vale o sea no está haciendo mucho paintear y poco más os voy a dar un poquito de velocidad aguanta bastante el señor la verdad matadlo o algo porfa matadlo 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 la cosa y será mejor para nosotros mi intuición he jugado dos partidas en las dos tenía un split pusher que tampoco tenía muchas ganas de atender a razones esta es buena esta es buena esta es buena muy bien y no estaba con el equipo prácticamente en ningún momento aquí sí que en las dos otras partidas el equipo contrario sí que estaba más o menos todo el rato junto pero bueno no pasa nada por tener un split pusher pero hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta para 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 esta torre sí pero la podemos tirar y nos vamos y nos vamos torre y nos vamos compañeros vámonos vámonos no forcemos no forcemos la maquinaria bueno estar otro estar otro puseando pero bueno yo me quedo aquí un poco atrás por si tengo que hacer algo además tenemos unas buenísimas cantidades de oro da ahora ¿cuánto da la torre ahora? o sea no me ha dado nada ¿o qué? supongo que la torre desnuda no da oro esto por aquí ¿se va a morir? voy a intentar ver si llego rápido no tiene ulti porque supongo que se ha estampado no, no, no llego ni de fly ni de fly ah, podemos hacernos esto podemos hacernos esto ostras menudas hostias mete la piña ¿no? vale, vale, vale sabían que podíamos hacernos eso y han venido para acá hay tres aquí hay tres y dos abajo risando no defiendes la torre si te vas a morir se ha llevado uno está bien ostras pues ya es inútil el Warwick no pasa nada todos tenemos partidas inútiles ahí está se murió se murió yo estoy un poquito no tendría que estar aquí voy a intentar poner un War por esta parte buenísimo voy a intentar ayudar a este porque supongo que entre los dos podrán con con el otro sin problema vaya lo que pasa es que a lo mejor me aparece alguien por aquí perdón bueno me la llevo yo me da igual a ver ha sido un poco whoopita un poco mucho whoop un poquito ya sabes you know what I mean esto debería ser torre también mira aquí se une se une lesión con nosotros 5-5-0 ha muerto pero no sé si es intinción yo prefiero pensar que todos los ellos son intinción así no es tan no es tan falla si van mal no es ala vale me han reventado tendría que tirar la ulti sin pensármelo no es tan muerto está muerta mi fortuna no te rayes no te rayes no te rayes madre mía madre mía no tengo ni idea de si esta es la build que se hace con zona estamos aquí para ver las cosas sin más o sea por ejemplo el dragón anciano se ha hecho hace muy poco y sale en 3 minutos de hecho vamos a ver si aquí lo podemos ver opa ah mira se están haciendo el naso voy a dejar la charla para más tarde no llegamos no llegamos no llegamos llevo una rachita de ver sed que no no saben meter el town si on needs a lot of practice no a lo mejor son colegas y está en plan diciéndole no es fácil 5-1 should be able to win lane lissandra intenta no dar lecciones a nadie por favor ala no me dan en cuenta soy gilipollas no estaba mirando estaba leyendo a la gente bien esquivado no no peleéis no peleéis ya está y ya estaría bueno bueno está bien está haciendo bastante daño pero es que es a este a quien le tenéis que matar es a este señor señora vamos no llego no llego ni de coña no no nada va a tirar la ulti y ya está pues no puedo acercarme que hacemos con el sión borracho vamos a ver sinvergüenza poquito sinvergüenza si que eres ahí es que no me tendría que haber dejado pillar bajo ninguna circunstancia ahora si que puedo a ver que estaba el otro por ahí el otro dragón que aparece es otro dragón de océano que también es un poco putin de mierda pero bueno ah no sé si se acabó o que pasa hay un hay un war aquí compañero hay un war ahí fuera es un dragón de océano no le importa a nadie a estas alturas de la película no nos importa no nos importa vámonos bueno lissandra es ahora la que decidió hacer el split push yo debería poner wards por aquí uff vale es malísimo ese pago o no puede ser bien venga a limpiar voy a ir a aquí lissandra está más atenta de lo que parece entra 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 vamos ulti 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 vale era una ulti clarísima pero no pasa nada si 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 vamos cuidado 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 aquí está bien uno menos palmana esto es palmana vámonos voy a seguir corriendo por aquí ahora también ha habido un cambio en el varón y es que creo que antes en general los súbditos con el varón son menos tochos de los que eran antes pero creo que los súbditos ahora son más tochos per se vale eso permite eso permite opa también había otra cosa y es que si un equipo era mejor que el otro no mierda es esta está bien esto se acaba la partida de aquí bien nada terminamos aquí veis reis chavales veis reis aquí 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 ni pensárselo flash 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 no cuidado no tengo mala corre corre zona corre zona uff uff también se ha caído esta torre joder son más débiles en general las torres ahora no pensaba que fueran tan torres tan débiles en general no mi fortune uff venga voy a ver si no tienen minions o sea que no hay problema que es esto oh mira como se ven los minions grandes en el mapa no 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 lo sabía ay se ven de salices de base curioso me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta y que me voy a pillar ahora me voy a pillar esto por pillar algo bueno la verdad es que a la la del orejudo también es cierto que el varón sale ahora a los 6 minutos antes era a los 7 y se ha hecho aquí el orejudo muchacho no pasa nada voy a ver si encuentro algo para limpiar y tal ahí está voy a comprar unos guardes de estos por aquí siguiente arajón que sale también es de océano creo que este blue lleva aquí un montón de tiempo pero un montón un montón eh pero 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 hasta acá no lo entiendo no estamos rip rip no me he metido ahí no me diría que me he metido ahí la verdad no pasa nada chavales espero que hayáis disfrutado de la partida ya está la partida ya he terminado obviamente eh no me voy a comentar si se podría haber ganado no porque esa no era la intención la intención era simplemente ver lo que nos podíamos encontrar en la pretemporada estamos viendo aquí en el mapa los gordotes hemos visto también todo el tema de las placas no tengo la sensación de que duren mucho más la verdad tengo la sensación de que duran más pero no mucho más luego habrá que ver en el juego competitivo a ver como se diferencia por supuesto ah pues no parece que no ha terminado vamos a poner pero venga ahí está eh hemos visto algunos cambios tampoco se nota que haya muchos cambios en particular porque la verdad es que cambios a objetos hay pocos y los cambios a las torres veremos a ver qué tal supongo que en un más alto nivel de juego sí que notaremos una diferencia eh más palpable ¿vale? más palpable pero por ahora es un poco lo que estamos viendo no sé qué impresiones tenéis por ahora lo que habéis jugado de la pretemporada no sé si creéis que hay algo que se me haya escapado así que comentad lo que creéis conveniente suscribíos si lo que os da la gana y nos vamos viendo ¿vale? venga pasadlo bien chavales y feliz navidad hasta luego no sé si lo que os da la gana